Yo, ¿qué pasa todo? Akiri aquí. En este vídeo te traigo una guía para toda la familia, guía rápida para los modificadores, los mejores modificadores del artefacto de esta temporada de los elegidos. ¿Por qué lo traigo ahora? Porque básicamente muchos guardianes en mis directos me preguntáis, y yo de Akiri, ¿qué modificadores elijo en el artefacto? ¿Cuáles son los mejores para elegir para esta temporada? Un vídeo fresco para toda la familia, para cualquier guardián. Dejadme un buen like y compártelo y vamos a leer. Vamos, 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 vamos. Como igualmente en la descripción o por el canal tendréis vídeos, guías de artefactos más completos donde os muestro y os explico y os enseño cada modificador lo que hace. Lo que pasa que eso ya era a principio de temporadas, la temporada de Shadow Keep y tal y cual, y lo tendrás ahí por el canal por la descripción. Así que como ya llevamos mucho tiempo con artefactos, para la mayoría que juega Destiny desde hace tiempo ya sabrán que hace cada uno y tal y cual. Si sois nuevos guardianes y necesitáis más explicación, no te preocupes. Tenemos campana de las conquistas. Esto termina a final de la temporada 13 porque es exclusivo de esta temporada de los elegidos. Bien, en la primera columna tenemos aquí modificadores de campeones. Así que cuando vayas a alguna actividad, por ejemplo en vanguardia, campos de batalla, tenemos aquí campeones. ¿Vale? Tenemos imparables, tenemos barrera. Para eso son esos modificadores. O aquí, en los casos, te pones aquí sobrecarga, barrera y demás. ¿Vale? Entonces, cuando vayas a una actividad, fíjate si tiene campeones. Si tiene campeones, equípate modificadores para campeones sí o sí. ¿Cuáles son los mejores? Esto ya depende de las armas que tú quieras usar. ¿Vale? Tienes aquí sobrecarga para sus fusiles o sobrecarga para arcos. Si te gustan los arcos, desbloquea el de arcos. Si te gustan los fusiles, desbloquea el de sus fusiles. No hay más. Tienes imparables de pulsos, imparables de cañones de mano. Si te gustan los cañones de mano, ponte el imparables para cañones de mano. O si no, el de pulsos. Igualmente, pues un cañón de mano, pues yo sé, son los más usados, los más rápidos y tal y cual que uno de pulsos. Pero bueno, luego en la primera columna tenemos antibarrera para aquí exploradores. Pero igualmente, en esta columna también tenemos para snape y también tenemos sobrecarga para espadas. Así que, de la primera columna, pues según las armas que más uses y más te gusten, desbloquea ahí campeones. Siempre debes de tener uno de cada. Es decir, sobrecarga, imparable y barrera. Siempre, siempre, siempre uno de cada. Cuando te equipas un modificador para un arma, ahí abajo, al lado de la munición, te aparece si tienes el modificador de algún campeón equipado para ese arma. En el subfusil tengo equipado, pues el de sobrecarga. Y abajo está el de explorador, que si me cambio, ¿ves? Ahí tienes puesto el de antibarrera. Así que no hace falta probar el arma si lo tienes o no. El juego te está indicando en la munición, ahí al lado, si tienes ya el modificador activo en el guantelete o no. Básicamente, el de sobrecarga. Fíjate que cuando empiezas a disparar, por ejemplo, con el subfusil, fíjate en el subfusil cómo cambia. Ahí está, ya está activo. ¿Ves? Y aparece también en la pantalla y también hace un sonidito. Ahí está activo. ¡Bum! En ese momento ya puedes estunear. ¿Cómo distinguimos a estos campeones? Básicamente, al lado de su cabecita tienes el simbolito del modificador que necesitas para ese campeón. Fácil y sencillo. Este campeón tiene al lado el de sobrecarga. Necesitamos modificador para sobrecargas. Una cosa importante con los campeones. Verás que este, por ejemplo, sobrecarga. Pues tienes que tener mucho cuidado. Hay que mantenerle el daño para que no se recupere la salud. Entonces, le disparamos, le sobrecargamos, le estuneamos y aquí hay que reventarlo sí o sí. Y al rato se quitará el estuneo. ¿Y qué pasa? Ves como unos cuernos que se iluminan cuando están iluminados. Esos cuernos quiere decir que no lo puedes volver a estunear hasta que no se apague. En los sobrecargas esos cuernos desaparecen bastante rápido. Al cabo de unos 2-3 segundos, ¡pum! Lo puedes volver a estunear. Pero ten mucho cuidado. Estar atento a lo que te está indicando el juego. Que cuando están los cuernos ahí iluminados, no los puedes volver a estunear. Así que, estar atento, guarda ahí tu munición y tal y cual os recarga. Una vez tuneado lo sobrecargas, si deja de hacerle daño, se va a ir recuperando vida. Entonces tienes que mantener el daño para derrotarlo fácilmente. Para el de, pues por ejemplo, imparable. Lo cambiamos rápidamente y te lo muestro. Debes de apuntar. Ojo, ojito, ojete. Debes de apuntar, mantener apuntado sin disparar y ahí ya está activo. Fíjate el arma como cambia de color, ¡pum! Está activo, disparo imparable también a la izquierda. ¿Vale? Así que, ¡pum! Dos segunditos y ahora ya estuneas. Si haces esto, no lo vas a estunear. ¿Vale? Así que tienes que apuntar, esperar, ¡pum! Estuneado. Con los imparables pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los imparables tienen cinco segundos de cooldown para volver a estunearlos. Sí. Donde lo estuneamos, ¡pum! Se le quita el estuneo y los cuernos permanecen más tiempo. Exactamente unos cinco segundos encendidos. Durante esos cinco segundos que están encendidos no puedes volver a estunear al imparable. Así que ten cuidado. Cuando se apaguen los cuernos, ¡pum! Puedes volver a estunear al imparable. Es fácil, es muy sencillito. Sí, para toda la familia. Los imparables no se van a recuperar vida. Así que le puedes estar sin daño, recargar y tal y cual, tomarte todo el tiempo que quieras, pero lo sobrecargas, sí. Para antibarrera está instantáneo ya activo. No hace falta hacer nada. Para los barrera es muy simple. Le hacemos daño, se pondrá la burbuja protectora, le damos con antibarrera, le quitamos la cupulita, la burbuja y ¡pum! Se estunea y ya está. Hay que volver a hacerle daño y lo derrotamos. Fácil y sencillo para toda la familia. Mucho cuidado con esta cúpula porque hay que quitarla rápido. Si no la quitamos, el barrera se recuperará la vida. Para evitar que se recupere la vida, hay que estunearle quitándole la burbuja o la cúpula. Por cierto, muchos guardianes no lo saben, pero estos modificadores de campeones también tienen efecto en el crisol en P.E.P.S.Y. donde las balas imparables actúan como la ventaja de carga explosiva, que tienen alcance infinito y causa estremecimiento. Las balas antibarrera hacen un 30% más de daño a las barricadas de los titanes y las balas de sobrecarga causan interrupción. Lo que quiere decir es que retrasa la regeneración de la habilidad y reduce la producción de daño durante un breve periodo. Sí, también afecta en el crisol. Y, por último, estas balas imparables o modificadores imparables también puedes estunear casi a cualquier enemigo. Y también el modificador antibarrera arrabiesa todos los escudos de P.E.P.E. menos lo de los falanges poseídos. Por cierto, con la munición barrera podéis abrir el pechito más rápido a los Willys nuevos B.E.P.S.Y. La segunda columna, aquí tenemos focalización para francoteadores y explorador. Focalización que hace, básicamente, aumenta tu asistencia de apuntado. Ya está, para armas, aquí tenemos esta temporada, pues, para sniper y explorador. Si vas a usar sniper en el crisol, por ejemplo, o exploradores, como, por ejemplo, historia del hombre muerto, pues, te viene genial para el crisol. Normalmente para P.E. no hace falta, porque es P.E. yo lo sé, así que, pues, ya está. Luego, si vas a usar exploradores, alimentador. ¿Qué es lo que hace un alimentador? Aumenta la velocidad de recarga de los fusiles de explorador. Por cierto, se me olvidaba, aquí te pone que esto es modificador de armadura de brazos, ¿vale? Esto es modificador de armadura de brazos, esto es para cascos, este es para brazos, este es para brazos también, destreza. Básicamente, que preparas y guardas los arcos más rápidamente. Si te gustan los arcos, pues, póntelo, desbloquéalos. Si te gustan aquí los exploradores, desbloquea esto. Si te gustan los sniper para crisol, esto te viene de loco. Si te gustan las pistolas, esto, pues, también, ¿vale? Para brazos, 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 brazos y casco. Luego, apuntado sin temblor. ¿Por qué quiere decir que cuando apuntas y te disparan, no se te menea tanto la mira y puedes acertar más balas mientras te disparan? O, te aciertan. Así que, si te gustan los exploradores, desbloquéate esto. Esto, saqueador de fusiles francoreador, básicamente, para obtener reservas extras al recoger munición especial para snipers. Si vas a usar snipers, tanto en PvE como en energizol, desbloquéate esto. Por cierto, aquí verás un numerito, ¿verdad? Este numerito indica la energía que consumes o que necesitas en la armadura para ponértelo. Esto es solo uno, uno de energía, dos de energía, uno, uno, uno y tal y cual, ¿no? ¿Y te gustan los arcos? Ponte alimentador para arco para recargar más rápido los arcos. Es fácil, apuntado sin temblor de francoreador. Lo mismo que teníamos aquí de explorador. Cuando estás apuntando y te disparan, se te menea menos la mira y están nerfeados los snipers para eso. Ahora se te menea mucho más la mira cuando tú estás apuntando y te disparan y te aciertan. Así que esto sí o sí, si vas a usar sniper, tanto en PvE como en energizol, lo vas a necesitar. Y luego tenemos aquí alimentador para subfusiles. Si usas subfusiles, ¿te gustan los subfusiles? Subfusiles de calos, de locos. Subfusil nuevo de los elegidos, de locos, ¿te gustan? Pues ponte esto y recargarás más rápido. Puedes recargar en torno a un 10-20% más rápido, ¿vale? Luego tenemos francoreador antibarrera, que es lo mismo que explorador, pero para barrera. Luego hoja disruptora para sobrecarga para aquí las espadas, que es lo mismo que subfusiles, pero en espadas. Básicamente, si vas a usar sniper, pues póntelo, pero ten cuidado que cuesta 6 de energía. Luego aquí tenemos extractor de resonancia. Obtén energía de la habilidad de Stasis cuando un miembro de tu escuadra o tú desestabilicéis a un campeón. Ojo, ojito al dato, esto es bastante bueno si vas a usar la Stasis y si tienes, obviamente, video online para conseguir ahí la Stasis. ¿Qué hace esto? Pues fíjate aquí, donde desestabilizamos aquí a un campeón y fíjate ahí mis habilidades de Stasis como, um, pegan un empujón para recargarse más rápido. Así que, es bastante bueno si vas a usar Stasis y para PVE. Luego tenemos detonadores de impulso. Las granadas de arco causan disrupción y desestabilizan. Y también retrasan la regeneración de habilidad y reduce el daño que inflinge el combatiente. Si vas a usar su clase de arco, te viene genial. Y luego tenemos látigo infernal, que básicamente es con el cuerpo a cuerpo, haces también, pues imparables, ¿no? Listo, muy fácil, muy sencillo. Luego, en la última columna, yo te voy a recomendar lente de concentración, donde consigues un 25%, sí, 25% más de daño con tus habilidades de luz cuando los combatientes están afectados por la Stasis. Esto no viene de locos para jefes o para cualquier actividad donde haya muchos enemigos, así, pues comandantes, jefes, minijefes. Nos viene de locos, porque un 25% más de daño para tu super es muchísimo en PVE. Así que desbloquealo sí o sí. Necesitas equipártelo aquí en tu objeto de clase, ¿vale? Te pone aquí objeto de clase. Por cierto, esto también de clase, esto de clase y esto de clase. Esto es para brazos y esto para brazos, ¿vale? Esto, por cierto, es para pecho, esto para piernas, esto para brazos, esto para pecho, esto para brazos. Entonces, esto es para objeto de clase y necesitas 3 de energía en el objeto de clase para equipártelo. Así que, desbloquealo, sí, yo te recomiendo desbloquearlo. Si alguien de tu escuadra congela o afecta a alguien con la Stasis, ¡pum! Tú, al tener eso equipado, tendrás un 25% más de daño con tus habilidades de luz. De luz quiere decir, pues, sus clases solar, sus clases de arco, sus clases de vacío. Ya está, para las 3 clases, cazador, hechiceros y titanes. También incrementa un 25% más de daño a tus armas dentro del pozo resplandor de los hechiceros. Sí. Luego tenemos aquí guardia pasiva. Si te gustan las espadas y quieres ir a tope a PvE, póntelo y desbloquealo. Pero, básicamente, bueno. Y luego, herencia glacial. Las derrotas de objetivos con la Super de Stasis te devuelven energía de la Super. Ojo, ojito ojete también con esto. Esto te devuelve alrededor de 10-15% de tu energía de Super. Básicamente, casi dos barritas de Super. Casi, casi, casi. Un poquito menos de casi, pero bueno. De locos, si vas a usar Stasis, pues, póntelo. Si vas a usar la Stasis, sí, aumenta el intelecto. No obstante, también nos viene genial. El brillo desgarrador. Donde los impactos de presión rápidos a combatientes alejados los debilita durante unos instantes. ¿Qué quiere decir debilita? Básicamente, que le vas a hacer más daño. ¿Cuánto más de daño es eso? Uh, siéntate un poquito. Donde puedes aumentar un 20% extra de daño para cualquier cosa. Y también funciona, por ejemplo, contra Taniks. Incluso, está no inmune. Ojo, ojito, ojete al dato. Sí, avisa a tus panas. Corre, corre, corre. En el cuarto, quinto disparo crítico ya se activa. Y verás en el enemigo como una especie de aura oscurilla encima de su cabeza. Como un pequeño peo ahí, una pequeña nube. Pues eso te indica que ya está debilitado. Y por último tenemos Conducción Volátil. Que otorga daño adicional a la Super de Arcos y se lanza mientras estás herido de gravedad. Puedes incrementar el daño hasta un 30%. Nos viene genial, por ejemplo, con la nueva pechera de los titanes. Y los titanes ahí a tope. Y, pues, básicamente para eso. O Cazadores también con Ginete del Arco. Pero mucho mejor con los titanes. Se le saca más partido a este modificador esta temporada. Lo que yo me quedaría en la última columna sería Lente de Concentración, Herencia Glacial y Brillo Desgarrador. Sí o sí. La primera columna, según tus armas. La segunda también. La tercera también. La cuarta también. Aunque si usas Stasis y extractor de resonancia también te viene genial. Y la última, sí o sí, la Entra de Concentración. Y luego Herencia Glacial también. Y luego Brillo Desgarrador también. Y listo. Un resumen para toda la familia. Como digo, si quieres en detalle cada modificador como yo hacía al principio de las temporadas. Pues déjamelo en los comentarios y te lo traigo perfectamente. Y también déjate un buen like, compártelo, suscríbete para más. Recuerda activar la campanita, pasarte todo el día para el canal. Que si me interesa un vídeo, una ya fresca, fresca y bris. Ahora mismo estaré en directo a mi canal de Twitch. Y también, ahora, en un ratillo, vendrá Churuname. ¿Y qué trae Churuname? Pues vamos a verlo en directo en mi canal de Twitch. ¿Y qué pasa? Que las pruebas están canceladas. Pero ¿qué pasa también? Que tenemos loot por dos, loot doble en platino. En el ocaso, el suplicio. Donde te voy a recomendar que lo farmes sí o sí. Porque vas a conseguir muchos exóticos. Vas a conseguir muchos materiales. Y es bastante divertido, bastante rápido de completar. Lo puedes completar en menos de 10 minutos. En maestro, 1330. Sí. Así que, lo dicho. Hazte un buen like, compártelo. Suscríbete para más. Recuerda que activa la campanita. Pasarte los días por el canal. Que siempre te trae un vídeo, una ya fresca, fresca y bris. Y si estás suscrito. Muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal. Muchísimas gracias por apoyar mi vídeo. Te mando un beso. No te mando un abrazo. Pórrate mal. Cuédate bien. Soy de Cris. Y nos vemos por las estrellas. Muchas gracias.